Bienvenidos al tutorial de autocolocación de pisos laminados en pisos de concreto. Los pisos laminados son una excelente opción para mejorar el aspecto de cualquier espacio, y una de las mejores ventajas es que pueden ser colocados fácilmente por cualquier persona, sin necesidad de contratar a un profesional. En este vídeo, les mostraremos paso a paso cómo colocar sus propios pisos laminados sobre un piso de concreto, lo que les permitirá ahorrar dinero, y tener la satisfacción de haber realizado el trabajo ustedes mismos. Comencemos. Los pisos laminados son duraderos y asequibles, y pueden renovar el piso de su hogar porque son fáciles de instalar sobre muchos materiales, incluido el concreto. Sin embargo, existen algunas consideraciones, por lo que puede ser útil saber realmente cómo instalar pisos laminados en concreto antes de comenzar el proyecto. Para instalar pisos laminados sobre concreto, primero preparará el contrapiso asegurándose de que el concreto esté limpio y parejo, usando una esmeriladora de concreto y un compuesto nivelador cuando sea necesario. Finalmente, instale el contrapiso y luego el piso laminado en la parte superior, dejando un espacio de expansión de un cuarto de pulgada. En este artículo, aprenderá cómo instalar pisos laminados sobre concreto, y cómo lidiar con algunos factores que puede encontrar, como el concreto irregular y si debe usar una base. También descubrirá los mejores tipos de suelos para utilizar con este fin. ¿Se pueden poner pisos laminados directamente sobre el concreto? Puede colocar pisos laminados directamente sobre el concreto, pero es mejor incluir primero un contrapiso. La razón principal de la base es que el concreto es poroso, y puede contener una cantidad significativa de humedad que puede infiltrarse en el laminado. Esto puede deformar las tablas del piso o contribuir a la formación de moho y hongos. El contrapiso también puede ayudar a moderar entre grietas y hendiduras leves, aparentemente insignificantes, y la parte inferior de las tablas del piso. El piso será más resistente y duradero porque será más parejo y uniforme. Otro problema menos significativo con la colocación de pisos directamente sobre concreto sin contrapiso o material divisorio es la temperatura y la comodidad. El concreto puede enfriarse y hacer que el piso encima se enfríe. Algunos tipos de contrapisos y pisos no harán mucho, en todo caso, para este problema. Pero algunos pueden hacer que la temperatura suba un poco. Por lo tanto, no puede simplemente juntar el laminado encima del concreto para evitar problemas como estos. Es importante que sepa lo que está haciendo para garantizar un piso duradero, atractivo y duradero. Como instalar pisos laminados en concreto. Los pasos principales para instalar un piso laminado sobre concreto son aclimatar las tablas del piso laminado a la habitación, preparar el área y la superficie de concreto, instalar el contrapiso y luego instalar los tablones del piso laminado. Antes de ver cómo instalar el piso sobre concreto paso a paso, es bueno tener algunos conocimientos sobre cómo preparar el piso de concreto. Preparación de piso de concreto para laminado. Si bien el piso laminado funciona bien sobre el concreto, debe prepararlo para que funcione bien. Hay varias inquietudes a tener en cuenta antes de comenzar que querrá considerar antes de pasar a la guía paso a paso. Primero está la humedad, que siempre es un factor con los subsuelos de concreto. Demasiada humedad podría ser perjudicial para su proyecto de pisos laminados. Querrá probar el contenido de humedad antes de comenzar, y asegurarse de que no supere el 4,5%. El hormigón puede retener la humedad durante mucho tiempo debido a las propiedades porosas del material. Por lo general, esto es solo una preocupación durante unos 60 días después de instalar el concreto. Sin embargo, aún recomendamos obtener una lectura precisa utilizando un medidor de humedad estándar o una prueba de cloruro de calcio, incluso si el concreto es más antiguo, ya que podría haber áreas que contengan cantidades inusuales de humedad. La segunda preocupación es si el concreto está lo suficientemente nivelado para instalar pisos encima. El laminado es un piso flotante, por lo que cualquier pico y hendidura importante, o incluso insignificante, puede impedir los mecanismos de bloqueo, y destruir la estabilidad del sistema de piso. Por lo tanto, el subsuelo de hormigón no debe tener huecos ni grietas sustanciales. Si el concreto tiene ese tipo de imperfecciones, está bien, pero deberá repararlas antes de comenzar el proceso de instalación del laminado. Puede bajar los picos y nivelar el piso con una moladora de concreto. También puede usar un compuesto de nivelación para nivelar otros lugares y rellenar grietas y otras irregularidades. Desea asegurarse de que cualquier variación dentro de un rayo de 10 pies no sea mayor a 3 16 avos de pulgadas. Cualquier cosa que supere esa variación en un sentido u otro dentro de los 10 pies puede ser demasiado irregular, y causar problemas durante o después de la instalación del laminado. Puede usar un nivel largo para medir la varianza con suficiente precisión. Muchos propietarios quieren saber si es necesario sellar un piso de concreto antes de colocar el laminado y la respuesta es no. Recomendamos enfáticamente evitar hacerlo porque el sellador puede dificultar que el concreto nivelado se una con el concreto. Ahora que conoce las complejidades de preparar pisos de concreto para una instalación de laminado, puede continuar con los pasos para realizar el proyecto usted mismo. Lo que necesitas. El primer paso es el más sencillo porque solo implica aclimatar los planos de laminado a la habitación. Simplemente guárdelos en la habitación durante 48 a 72 horas antes de continuar con la instalación. Esto les permite adaptarse adecuadamente a las condiciones de humedad y temperatura de la habitación. Paso 2. Como se mencionó anteriormente, debe preparar el subsuelo de concreto antes de continuar. La primera parte de este paso es asegurarse de que el concreto esté completamente limpio. Barra toda la suciedad y luego usa una aspiradora de taller para sacar el resto de escombros, polvo, etc. Luego, puede continuar y verificar el contenido de humedad, y usar un nivel largo para asegurarse de que el subsuelo no esté demasiado irregular de acuerdo con las especificaciones enumeradas en la sección anterior, que le recomendamos que lea antes de continuar. El próximo paso detallará cómo nivelar el piso lo suficiente para seguir adelante con el proyecto. Paso 3. Para nivelar el concreto, primero debes usar un raspador para deshacerte de cualquier imperfección fácilmente removible. Luego bárrelos por completo antes de pasar a las etapas de compuesto de nivelación o esmerilado de concreto. El compuesto de nivelación se usa mejor para hendiduras, grietas y espacios menores. Use un compuesto autonivelante y viértalo sobre las áreas donde se necesita. Para que quede uniforme, también puedes aplicar media pulgada sobre el resto del área. Luego, extiéndalo uniformemente sobre el piso con una escobilla de goma. Para imperfecciones más grandes, querrá usar una amoladora de concreto. Solo asegúrense de tener en cuenta que despegará alrededor de 1.16 de pulgada con cada pasada. Esto funciona bien para superficies de concreto que son ásperas o tienen pendientes. Paso 4. El siguiente paso es instalar el contrapiso para evitar la filtración de humedad que puede arruinar el piso. Varios tipos incluyen barreras de espuma, contrapiso con respaldo de vinilo y contrapiso de corcho. Por lo general, recomendamos un contrapiso de espuma para estos fines, pero puede leer más sobre la mejor opción para instalar laminado en concreto más adelante en este artículo. Una vez que tenga su producto de contrapiso, recorte el extremo de la superposición y enróyelo en una dirección. Lo mejor es hacerlo rodar en la misma dirección en la que planea alinear las tablas del suelo laminado. Cuando llegue a una pared, querrá mantener un exceso de 2 pulgadas que sube por el borde de la pared. Esto se recortará más tarde. Cuando vaya a la siguiente fila de contrapiso, utilizará la superposición para asegurarla. Si bien muchas opciones tienen un borde para despegar y pegar, si el suyo no lo tiene, deberá usar cinta adhesiva. Esto se aplica a las costuras y rasgaduras en toda la habitación. La cinta de costura es necesaria porque también actúa como una barrera contra la humedad. Paso 5. Finalmente, puede instalar su nuevo piso laminado. Sugerimos comenzar la instalación en el rincón más alejado de la habitación y alejarse. Asegúrense de dejar un espacio de un cuarto de pulgada alrededor del borde de la habitación. Puede usar espaciadores para pisos, para dejar espacio para la expansión del piso. Con la primera fila, asegúrense de colocar el lado de la lengüeta hacia la pared. Alineará la lengüeta en la ranura con cada pieza, y presionará la tabla hacia abajo para encajarla en su lugar. Deben colocarse fácilmente después de hacerlo, siempre que el piso y el contrapiso estén lo suficientemente parejos. Cuando llegue al final de la primera fila, probablemente tendrá que cortar la tabla en el espacio de expansión. Puede cortar piezas según sea necesario con una sierra de calar. Puede ser más fácil medir y cortar en el lado sin la lengüeta y la ranura. Asegúrense de terminar cada fila hasta el espacio de expansión antes de pasar a la siguiente fila. Muchas personas encuentran que el piso se ve mejor si las tablas están escalonadas, por lo que puede comenzar en el lado opuesto si corta la última pieza de la primera fila. Para bloquear los mecanismos y asegurar un piso ajustado, también puede usar un mazo y un taco para golpear. Si bien muchos pisos no requieren esto, algunos sí, siempre que tenga cuidado, no dañará a ninguno de ellos, y puede garantizar un sellado más hermético porque lo ayudará a enganchar los componentes de la ranura y la lengüeta. La última fila suele ser la más difícil porque es posible que tengas que cortar cada pieza para que encaje. Sin embargo, es igual que las otras filas en lo que respecta a la instalación real. Una vez que complete toda la habitación, retire los espaciadores, corte el exceso de contrapiso y vuelva a colocar los zócalos. Felicitaciones por su nuevo piso. No debe instalar pisos laminados sobre concreto desnivelado porque puede causar que las tablas del piso laminado se dañen o degraden. El concreto disparejo puede hacer que el piso se desplace excesivamente, y las inmersiones en el concreto crearán una bolsa de aire debajo de los tablones, haciéndolos crujir y hacer eco. Esto puede dañar gradualmente los mecanismos de enclavamiento, lo que genera espacios para la instrucción de separación y humedad. El concreto desigual también puede deformar las tablas, lo que hace que algunas tablas se levanten con el tiempo. Esto puede desgastarlos y obligarlo a comprar un piso nuevo antes de aprovechar lo suficiente el anterior. También puede causar un peligro de tropezos si las tablas se elevan demasiado. Por lo tanto, las irregularidades no son buenas, pero, ¿qué tan liso debe ser el concreto antes de instalar el laminado encima? En cualquier radio de 10 pies, no debe haber ninguna variación de más de 3 dieciséis agos de pulgadas. Puede utilizar un nivel largo para medir la varianza. Si hay protuberancias y depresiones más grandes en una sección, solo asegúrense de pulir esas áreas o rellenar las grietas con un compuesto nivelador. No es demasiado difícil asegurarse de que el concreto sea lo suficientemente parejo, y hacerlo aumentará la vida útil y la durabilidad de su piso laminado. ¿Necesita una base para pisos laminados sobre concreto? Necesita una base antes de colocar el suelo laminado sobre hormigón para evitar el riesgo de penetración de humedad del hormigón. La humedad puede dañar el piso, y causar deformaciones en los tablones, y otros problemas como posibles hongos y moho. Algunos productos de pisos laminados requerirán un contrapiso para que la garantía permanezca intacta. Si no desea anular la garantía, es algo que debe verificar antes de considerar instalar el piso sin capa base. También puede ayudar a reducir el daño causado por pequeños golpes o grietas en el piso de concreto. El mejor piso laminado para losa de concreto. Hay varios tipos de pisos laminados para elegir, pero no todos son tan efectivos para usar sobre concreto. No se recomienda el uso de pisos laminados demasiado delgados con concreto debido a la textura y la posibilidad de áreas irregulares, incluso si alisa sustancialmente la superficie del contrapiso. Por lo general, recomendamos pisos laminados de plástico sobre pisos laminados de madera de ingeniería por varias razones. Si bien la madera de ingeniería también puede funcionar muy bien y, a menudo, es deseada por su atractivo, puede ser más vulnerable a la penetración de humedad del concreto poroso. El laminado de plástico tiene varias capas, una llamada respaldo. Esta es la capa inferior que sirve como barrera contra la humedad, por lo que combinada con el contrapiso debe evitar por completo que la humedad se infiltre en el piso. Además, las capas intermedias están construidas con tableros de fibra de alta densidad que pueden resistir partes ligeramente irregulares del contrapiso de concreto. Esto hace que sea más flexible incluso si tiene variaciones cercanas al máximo permitido antes de instalar el laminado. ¿Cuál es el mejor contrapiso para pisos laminados sobre concreto? Contrapiso para pisos laminados. El mejor contrapiso para pisos laminados sobre concreto es una hoja desplegable de espuma hecha de polietileno o polipropileno que sirve como barrera contra la humedad. Las láminas desplegables son fáciles de instalar, y eficaces para evitar la filtración del líquido del hormigón a las capas de laminado. Otros tipos también pueden funcionar, pero siempre querrá asegurarse de obtener un contrapiso diseñado para ser una barrera contra la humedad, ya que esa es la principal preocupación cuando se colocan pisos laminados sobre concreto. El contrapiso de espuma combinado que consta de espuma estándar, y una capa de barrera de vapor es un poco más caro que la espuma estándar. Aún así, es muy bueno para el concreto, especialmente si el área es propensa a la humedad como un sótano o un baño. Otra cosa a considerar es el valor R, que representa la transferencia de calor del material del piso. El concreto puede enfriarse y hacer que la habitación sea incómoda. Las opciones de contrapisos con un valor R alto mantendrán el piso con una sensación más cálida e incluso pueden reducir el uso de energía en la habitación. El ruido también puede ser un problema con el laminado sobre concreto, pero algunas opciones de contrapiso pueden reducir la transmisión del ruido. Sin embargo, las opciones de contrapiso de corcho generalmente se utilizan para reducir el ruido en comparación con las opciones de espuma y pueden ser mucho más costosas. Una opción de contrapiso que nos gusta para pisos laminados sobre concreto es el contrapiso MP Global Products Flooring with Atlas Vapor Barrier porque está hecho para soportar los mecanismos de bloqueo, y ofrece una gran protección contra la humedad usando fibras recicladas. También es bastante fácil de instalar. ¿Se pueden pegar pisos laminados sobre concreto? No puede pegar pisos laminados al concreto porque el laminado está hecho como un piso flotante que le permite expandirse y contraerse. Si está pegado, no puede hacerlo correctamente, lo que provoca deterioro y daños. Además, no puede pegar el laminado al contrapiso, y es probable que tenga algunos problemas si intenta hacerlo. Conclusión. Los pisos laminados son una opción fantástica para los subsuelos de concreto siempre que sepa lo que está haciendo. Si el concreto es irregular, querrá alisarlo antes de instalar el laminado encima, y también necesitará una base para evitar que la humedad entre en las tablas del piso. Sin embargo, si lo hace correctamente, el suelo laminado debería ser duradero y tener una larga vida útil.